se adoptaron todas las medidas de seguridad necesarias de manera secreta pero previa autorización judicial gendarmería trasladó de la cárcel santiago 1 hasta una comisaría en la capital a un imputado considerado a lo menos peligroso desastar en el interior de un recinto policial los gendarmes a cargo del operativo nunca bajaron sus armas es que ni siquiera un posible rescate incluso que quisieran cerrar la boca del imputado un atentado podía ser descartado lo llevaron porque quiso prestar declaración de manera voluntaria contarle a las autoridades chilenas como supuestamente una organización criminal transnacional estaba operando en territorio chileno tres letras p c c las siglas del primer comando de la capital fueron tres horas de tensión una briga entre grupos rivais transformó pavilón 9 no inferno el 2 de octubre de 1992 se produjo la llamada masacre de carandirú tras un botín en la cárcel que no pudo ser controlado 102 reos fueron asesinados por la policía federal brasilera y otros nueve murieron apuñalados por sus propios compañeros de celda la masacre tuvo consecuencias de todo tipo los delincuentes no olvidaron un año después en la cárcel de mayor seguridad de san pablo nacería la que es hoy la mayor organización criminal de toda américa latina lo que intentan hacer es regular la criminalidad donde están incluso regulan hasta cierto punto los homicidios que están pasando en ciertos sectores los líderes de ellos vienen de un mundo que no es narcotráfico que es interesante pues a cambio de otros grupos y los líderes son robobancos marcos william hervas camacho alias marcola sería uno de los líderes de una banda que cuenta con más de 30 mil miembros serás leal a la organización siempre hay que respetar la ética criminal el comando no tiene límite territorial ideas que son parte de sus 18 mandamientos estatutos que se deben cumplir a rajatabla y si no atenerse a las consecuencias pero de que es capaz el primer comando de la capital algunas imágenes son los autores intelectuales y materiales del asalto más millonarios de la historia de américa latina 40 millones de dólares se llevaron desde las bodegas de una empresa de valores en ciudad del este en paraguay se sabía del poder que el crimen organizado tiene dentro y fuera de las cárceles brasileñas pero desde el fin de semana quedó claro que sus alcances son imprevisibles y también incontrolables en una semana y porque la cúpula si lo decidió atacaron distintas comisarías en el estado de san pablo para eso utilizaron bombas y armamento de guerra en en 7 días asesinaron a 41 agentes de seguridad contra penitenciaria de serra de choque conseguió controlar también habrían planificado el asesinato de un fiscal paraguayo en tierras colombianas a más de 7 mil kilómetros de distancia de donde tienen base no nos sorprendería que el pcc estuviera ya en chile ya operando en chile ya con células en chile pero cada grupo puede operar de cierta manera como independientemente de otros grupos siempre que haya una cuota que va hacia el liderazgo saben nuestras autoridades de la posible presencia del pcc en chile la respuesta es sí y por lo menos desde hace un par de años los allanamientos realizados en las cárceles de san pablo se incautaron teléfonos a miembros del comando se revisaron y se encontraron conversaciones con números que parten con más 569 o sea chilenos la fiscalía brasilera plasmó la información en un informe y lo hizo llegar a territorio nacional donde tuvieron la misión de ponerle nombre a esos 11 contactos sólo se pudo establecer la identidad de seis de ellos cinco chilenos y un ciudadano brasilero sólo uno de ellos era hasta ese entonces un hombre libre es una organización criminal que opera en latinoamérica principalmente brasil bolivia paraguay y se ha detectado que tiene alguna relación con ciudadanos chilenos y por tanto se han iniciado investigaciones para mantener el control la información con respecto a esta organización criminal en el país no sabemos si suelen compartir como grupo pero sí estamos seguros que al menos dos de ellos sí se conocen en el informe aparece eduardo ignacio videla martínez tiene antecedentes por homicidio frustrado tráfico y receptación cumple condena en la cárcel de puente alto también álvaro enrique año parada condenado por homicidio simple y amenazas está recluido en santiago sur y a continuación una pareja que sí nos llamó la atención juan nátaly santander quien espera juicio por un homicidio calificado y otro frustrado y su soldado número uno el único brasilero de la lista lucas leonardo de libeira santos negrino corriendo de sao paulo si lo olvidó la ciudad cuna del psc hoy cumple condena por un asesinato en el que aceptó culpabilidad por orden de su jefe le disparó en la cabeza a quien debía dinero por una pequeña transacción de drogas celulares posibilidad de comunicarse con el exterior quedó claro que tiene se jacta de supuestamente haber asaltado bancos y joyerías en brasil de supuestos botines de conversaciones con compañeros de delito que le muestran el dinero que han obtenido en el último tiempo lucas leonardo de libeira santos ha sido sancionado en la cárcel en múltiples ocasiones incluso estuvo detrás de un motín frustrado en la cárcel de puente alto su celda han encontrado esto que es teléfonos conexión con el mundo exterior ha tenido y sigue teniendo son sujetos extremadamente peligrosos el asesinato por el que juan natali santander fue detenido ocurrió los primeros días del estallido social el contexto es el saqueo a un supermercado en pudagüel y su posterior incendio natali santander no robó televisores ese día junto a otros sustrajo la caja fuerte del lugar y al momento de repartir el dinero no le gustó el trato mató a uno de sus cómplices dejó sumamente grave a otros dos tenemos seguridad de que juan y lucas se conocen al menos así está establecido la investigación que se lleva en contra de ambos cuando juan natali fue formalizado su fiel soldado espero afuera de la sala del centro de justicia donde se estaba realizando la audiencia le dejó un número muchas gracias porque así pudieron intervenir ese teléfono aló 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 oye no has hablado con el che porque necesito comprar un agua porque los giles están avanzando mucho y no vaya a ser que después se nos quieran meter para allá el pite carlos tiene la media metralleta del 22 no baja de la luca y media si yo la otra vez estaba hablando con él a luca y media ya porque el che igual está más barato nueve gambas saca la cuenta con mil ocho compras dos po el otro huevo tiene a luca y media una guachola ya hay el lo que igual está viendo llamando para la legua al amigo a ver si tiene si se van a querer meter van para la esquina yo teniendo una pistola los voy a pescar a balazo no estoy ni ahí una conversación que demuestra de quiénes estamos hablando son parte de los antecedentes de algunos de los delincuentes chilenos que supuestamente tendrían contacto con las altas esferas del primer comando capital hay detalles de la investigación con respecto a esos vínculos que continúan y continuarán siendo secretos estamos tratando de mantenernos sobre esta sobre esta organización en relación a la investigación que se lleva a cabo para efectivamente anticiparnos a posible anticiparnos a posibles situaciones que se puedan ir produciendo con esta organización criminal que como dije anteriormente existen antecedentes de que pudiera estar en el país pero por ahora no tenemos antecedentes ciertos de que esté operando de alguna u otra forma existen indagatorias en curso que hacen imposible hablar a fondo con respecto a este tema pero eso no quita que aprovechemos instancias reuniones de carácter regional y que ahí podamos preguntarle a fiscales policías de otros países que llevan tiempo lidiando con la omnipresencia en la mayor organización criminal de latinoamérica el psc tenemos que cada vez más aumentar la cooperación y aprovechar la cooperación entre los fiscales para intercambio de informaciones intercambio de todo que necesitamos para combatir el narcotráfico si se quiere saber sobre el psc además de brasil se tiene que preguntar en paraguay es que la ciudad de pedro juan caballero frontera entre ambas naciones tras lo que usted está viendo en imágenes pasó a ser controlada por la organización brasilera eso gracias al atentado que llevaron adelante en contra del narcotraficante y empresario jorge rafat dueño en ese entonces de toda actividad criminal en el mencionado sector para matarlo organizaron a más de 100 sujetos empotraron en una camioneta una ametralladora antiaérea calibre punto 50 la que dispararon hasta traspasar el blindaje del auto de quien hasta ese entonces era conocido como el rey de la frontera esa es la capacidad del psc ya contamos sobre aquellos reclusos que permanecen en cárceles chilenas y que podían tener nexos con el primer comando capital pero falta algo falta saber qué fue lo que dijo aquel sujeto que hasta la confección del mencionado informe permanecía en libertad que fue detenido y que declaró sobre su relación y la de otros con la organización brasileña